Que la habían operado... Que hacía cojos y iba cojo todo el día. Se partió el FEMUR. Pues ya puede doler, ya. Pues vaya, vaya, vaya... Vaya putada, perdón, malamente. Entonces yo cuando vaya el médico de carecer... ¿Qué coño le digo? ¿Qué coño le digo? Pues la verdad. Bueno, ya, la espalda. La espalda y cualquier otro problema. No, no, pero... Pues que te duele, si te duele poco, y ya está, y nada más. No, porque yo he tenido informes y se lo pasan por el forro. Es como tú, no con casa. ¿A ti qué te dijo el Enrique? Tengo. No, que fuera por la espalda. La tocaba la espalda. La tocaba la espalda. Es que no tienes ni una puñetera baja de la espalda. No. Entonces... Pero es que te dan el final alta por la espalda. Sí. A los 15 días, lo menos, te la dan. Sí. De acuerdo. Pero es diferente. Sí, un mes la baja. Un mes. Pero es diferente. Pero él también tiene la espalda mal, ¿no? No era la espalda. No era la espalda. No era la espalda. Es un músculo. Un músculo. Tú eres la columna, ¿no? Claro, la Isabel es la columna. Lo único que le decimos es que no tiene ninguna baja de la espalda. Entonces, que vaya a quejarse de la espalda al inspector no sirve de nada. ¿Dónde están las bajas? Claro. ¿Y cómo se hace así con la espalda y no tiene que bajar de la espalda? Porque nunca ha querido ir al médico con la espalda. ¿Fuiste por la obligación? Sí. Luego fui por la depresión, que estuve... Era obligado el tema. Tres meses. Y bueno, ahora pues por la espalda. Y cuando no la espalda, pues otra vez la depresión. Te van a enviar a hacer puñetal. No te van a enviar a hacer puñetal. Pero ¿por qué? Si es así. Es así como funciona. Si tú no quieres hacer que funcione, pues todo es para ti. No. Pero es que me van a enviar a hacer gárgaros, hombre. No. Isabel. Es como que el que te venga un cliente pesado... Da igual. Si viene un cliente pesado, lo aguantas, ¿no? No, nada. Pero es igual, la aguanta, ¿no? Sí. Pues igual. Ya. ¡Pom! Pero es que... ¡Pom!